La ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Guía y Galdar en Gran Canaria será posible gracias sobre todo al programa operativo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para Canarias, FEDER, que ha seleccionado a esta estación EDAR, una ampliación en la que también va a participar el Cabildo y que va a permitir, entre otros aspectos, reducir el consumo energético y también reducir el impacto medioambiental. Luis Muro, buenos días. Buenos días, Canarias. Nos encontramos en esa estación depuradora de aguas residuales de Guía y Galdar, el EDAR, aquí en el municipio de Galdar, muy cerquita de la playa de Boca Barranco. Y hemos venido hasta aquí porque, bueno, desde hace tiempo ya se llevan realizando esas obras, pero que ahora, bueno, cuentan ya con el respaldo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para Canarias 2014-2020. Una obra que también está financiada desde el principio por el Cabildo de Gran Canaria y que ahora, bueno, pues tendrá que aportar aproximadamente el 15% de la obra final de la ampliación de esta depuradora. Estamos con Carmelo Santana, que es gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. Carmelo, buenos días. Buenos días, Rubio. Bueno, esta obra, Carmelo, se viene haciendo ya. ¿Cuál era el problema? ¿Que no se cumplía la legislación o que hay que trabajar para mejorarla? Aquí la depuradora siempre ha estado cumpliendo con la legislación, pero es cierto que, bueno, el desarrollo, en este caso de la población y el crecimiento, sí requería que una ampliación de la depuradora, ¿no? O sea, la expectativa de que pudiera incumplir si no hacíamos una obra de ampliación existía y por eso desde el minuto uno el Cabildo, en colaboración también con los ayuntamientos de Galder y Guía, pues han planteado hacer la ampliación de la depuradora, pues evidentemente, no solamente para hacer el estricto cumplimiento de las aguas depuradas, sino también para intentar también hacer un mayor aprovechamiento de las aguas depuradas para la regeneración de las aguas para el riego, ¿no? Eso te iba a preguntar, Carmelo. Dinos un par de detalles de exactamente qué es lo que se está haciendo. Ahora mismo lo que se ha hecho es, se ha incrementado la capacidad de la planta depuradora, antes era una planta de 3.000 metros cúbicos día, para unos 30.000 habitantes equivalentes, ahora es una planta de 5.000 metros cúbicos día, para unos 50.000 habitantes equivalentes. Está pensada para un desarrollo de la población y el desarrollo también urbanístico que puede existir en los dos municipios, pues hasta un periodo de unos 30 años. Y también lo que se ha hecho es, aparte de ampliar, se ha incrementado y mejorado el proceso de funcionamiento. Y se ha añadido también un tanque de tormenta, que era fundamental para evitar vertidos cuando vienen lluvias torrenciales. Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas de Cancarnera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, también está con nosotros el teniente de alcalde del municipio de Galdar, Julio Mateo. Julio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, consejal, o teniente de alcalde, ¿qué es lo que supone esta planta depuradora, la mejora, la ampliación de esta planta depuradora para esta comarca del norte de Gran Canaria que forman Guía y Galdar? Pues supone poner fin a un problema medioambiental de casi 40 años, porque prácticamente desde que existe esta planta aquí, pues Galdar perdió la playa de Boca Barranco, que ha tenido que ser cerrada al baño en numerosas ocasiones durante las últimas décadas. Y afortunadamente ahora, gracias a la voluntad del Cabildo de Gran Canaria y del Consejo Insular de Aguas, pues ya tenemos esta depuradora ampliada y muy pronto esperamos también contar con ese nuevo emisario submarino que haga que las corrientes dejen de romper el emisario y que la playa de Boca Barranco la podamos recuperar para toda la ciudadanía del norte de Gran Canaria. O sea que en cuanto a energía y medioambiente, ¿es fundamental esta planta? Fundamental para que el desarrollo sostenible del norte sea de verdad y que la población de los próximos 30 años, como decía ahora el gerente, pueda disfrutar de una playa de calidad y también de una depuración correcta de sus aguas. Julio Bateo, teniente alcalde del municipio de Galdar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Pues vamos a ver, estaremos pendientes de cómo sigue ampliándose este EDAR, esta estación depuradora de aguas residuales. Es fundamental, como hemos escuchado, tanto desde el Cabildo como desde el Ayuntamiento de Galdar, fundamental, sobre todo para el medioambiente de esta comarca del norte de Gran Canaria. Gracias Luis, muy buenos días.